Mi Tierra Quisiera contarte mi amor y mis penas Y lo que el viento no se lleva Crecí en un barrio, me hice así como otro cualquiera Desde chico supe lo que exasí si marihuana era Cemento roto cuando caminaba por la acera Siempre ambulantes ocupando la cuadra entera Los crímenes en mi distrito eran algo diario Y en mi vecindario las madres rezan rosarios Encomendándole sus hijos al señor Para no verlos en cárcel acusados por sicarios La pobreza es símbolo de hambre y tristeza Sinónimo de no tener un pan sobre la mesa Por eso hay varones que prefieren el robo Porque no encuentran trabajo y mendigares para bobos Puedes encontrar paredes pintadas de amenazas Autores e ingenieros manejando taxas en plazas Debido al sistema todo el mundo está en la ñuña Por eso lloro cuando soplo mi zapuña Pero por más problemas que mi patria siempre tenga Yo represento Lima Venga lo que venga Mi historia es mucho más que corrupciones gobernamentales Más que exportación de coca dentro de tamales Está basada en riquezas naturales En costas, sierra y selva y bellezas naturales Como el Machu Picchu centro del Tahuantinsucho Imperio de los Zika Así lo digo con orgullo Casa de Tupac Amaru El Quechua y el Aymara Y estos hechos dieron fuerzas para que ellas acatara Y empezara, mis huellas cejara, fronteras pasara Con sol y falta cantara, mi patria representara Peruanos con sabiduría, real y fulgor Te sigo pero bravo en la alegría y en el olor Por siempre, ya sabes Te sigo pero bravo en la alegría y el dolor Mi tierra, mi sangre, mi paz y mi guerra Los tantos recuerdos que queman Quisiera contarte mi amor y mis penas Y lo que el viento no se lleva Flor de la canela, sabor del mar El tiempo pasa más lento en mi hogar Calores masivos, susurro del mar Las luces de la eternidad de situar Ciudad de los reyes que comparten Entre jaranas limeñas, empeñas, faenas No hay urnas en velas Que suenen las suelas Dominio revela El futuro por el que te desesperas Ignoras, vuelas, buenas, nuevas Este es mi trabajo Y aquí te lo presento sin fronteras Factor dominio Pero a nuestro corazón contigo Que se mantiene vivo en los caminos de esta vida Hoja de coca que nos adivina Que en oscuro y no me olvida Sería aquel suicida Que se lanzó con sus líneas a sus vidas Recuerda bien mi hermano Lo que aprendiste de tu barrio Y sumérgete a este mundo Que este rumbo lo escribes tan solo tú Respira tranquilo Que el agua te viene del Perú Mi hermano Sentados con un pisco en el barrio recordando John está sola y Dainas y en la consola creando Temblor latino FK se pague y se vino primo Con TV y el asquino y toda la vida Ya tú sabes Paz, toda la vida Ver un bravo fucking clan Reyes ponidos Mi sangre, mi paz y mi guerra Los tantos recuerdos que queman Quisiera contarte mi amor y mis penas Y lo que el viento no se lleva Y lo que el viento no se lleva Mi tierra, mi sangre, mi paz y mi guerra Los tantos recuerdos que queman Quisiera contarte mi amor y mis penas Y lo que el viento no se lleva